En esta feria presentamos una novedad que presentamos por primera vez en España. Se trata de unos bloques construidos, fabricados, con cáñamo, viruta de cáñamo y cal natural, que permiten ejecutar muros, tanto exteriores como interiores, de una forma nueva. Se trata de bloques muy ligeros, que con ellos se puede hacer lo que se llama muro monobloque, es decir, hay un solo elemento en el muro, es liviano, fácil de colocar y tiene ventajas importantes. En primer lugar, aislamiento térmico. Un muro de solo 15 centímetros cumple con la norma en Baleares. Pero además de eso, cumplen también con la norma de aislamiento acústico, tanto aéreo, si se usan en paredes, como al impacto, si se usan en suelos. Además, tienen un alto nivel de permeabilidad al vapor, lo cual significa que vivir dentro de una vivienda de estas es un poco como vivir en la naturaleza o vivir en una cueva. Es una vivienda sin olores, con temperaturas y humedades constantes, con temperaturas donde se siente bienestar. Y finalmente son ignífugos y fáciles de colocar, no tienen complicaciones. ¡Gracias!